A estas horas se veía gente por las calles, pasear por la tarde, bueno pasear, ir a por comida o cosas y militares parando a la gente para ver dónde iban o dónde se dirigían. Pero hoy jueves, día 19 de marzo, no se ve ni a Dios por ahí. Día 7. Mañana salvemos. Pero además de los sanitarios deberían aplaudir también a la gente que lleva la comida a los supermercados, a los policías, a los militares, a los bomberos. Un aplauso conjunto para todas estas personas, estos profesionales que nos ayudan día a día. Han creado una canción del coronavirus. Este aparatillo se ha convertido para mí en la ventana indiscreta. A ver quién entra, quién sabe, quién pasa por la calle. Está ahí la señora de la limpieza. Vamos a ver, ahí está. Mira tú la señora de la limpieza, como lleva con su mascarilla. Justo el día anterior a que hicieran este toque de alarma para que la gente estuviera dentro de casa. Justo el día anterior llevamos en el ascenso. La señora de la limpieza yo, así, y luego en un trayecto de tres pisos y es así, torcido. Suerte que se tapó un poco la cara, ¿no? Pero mira, ahora va con mascarilla. Estoy intentando leer lo que pone en ese cartel. Lleva varios días intentándolo, pero es muy difícil. Hostia. Ya sé lo que pone. Bueno, pues llevaba días intentando leer lo que pone en ese cartel, porque ahí me han dicho que vive una pareja confinada con el coronavirus, en esa casa, en ese ático, de ahí enfrente. Pero me ha costado mucho, debido a los prismáticos, que no tienen mucho alcance. Entonces me ha costado mucho ver lo que pone el cartel y ahí pone, gracias a todos a los que trabajáis para que no me falte nada, porque sé que le están llevando comida y medicamentos. Y nada, yo he visto que vive una pareja joven ahí dentro y parece que está bien y tal. El otro día se asomaron y él estaba tan bien, se les ve bien y tal. Nos dio unos resultados, hemos dado negativo, mi mujer y yo y el niño también, todo es negativo. No tenemos esa mierda. Gracias, señor. Hemos dado negativo. Día noveno de confinamiento. Hasta los cojones. Hasta los cojones. Y lo que veo que, lo que me gusta del confinamiento este, es que está todo tan silencioso. Algún coche pasa y tal, para dar por saco, pero me gusta ahora para romper el vídeo, como siempre. Pero, lo que he visto yo, que se están acercando cuervos y los pájaros están cambiando el chip. Estoy viendo los movimientos de los pájaros, son distintos a antes de todo esto. Esto, para la naturaleza, está viniendo muy bien a la naturaleza, está viniendo muy bien esto. De hecho ya hay casos que se están bajando bichos del monte a las ciudades. De hecho ya hay casos que se están bajando bichos del monte a la naturaleza, está viniendo muy bien a la naturaleza, está viniendo muy bien esto.